Esta noche, cantamos al Rey de Reyes y Señor de Señores Arriba la mano, Claudio Veníse a tu pueblo Señor, veníselo de tal manera Aunque la quiera se abrazo, tu pueblo alzará la bandera Bandera de la paz de Dios Y aunque el cielo se conmueva, ayúdanos a cantar y vamos Santo, santo, santo Santo, santo Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo, santo, santo es el Señor Y les pregunto quién vive Un grito de rúbilo Y de victoria ¿Qué tal si lo cantamos de nuevo? Bautiza Señor a tu pueblo Con fuego del Espíritu Santo How the place you get, anakож Pacheco Y de victoria a las milagros, gather and sisters Y llena Señor de tu amor Y toqueles mis señores de miげ, ros猛l员 Y en el Señor de tu amante el corazón de los santos Y al que el cielo se conmueva, ayúdanos a cantar y vamos y levanta sus manos yo quiero que los hermanos van a trabajar levanta sus manos levanta sus manos santo, santo santo, santo santo, santo santo es el señor la última vez santo, santo santo, santo santo es el señor santo, santo santo es el señor él es santo tres veces santo es tu nombre, papito así te alabamos Señor así te alabamos gloria a Dios hay aplausos Señor con todo el corazón en esta preciosa noche ya, verdad porque ya no, yo creo que contentos en esta preciosa noche van a cantar alabanzas al rey de reyes y señor de señores en esta preciosa noche van a cantar otro canto bien precioso también es que tal los hermanos van a cantar con todo el corazón es un canto bien pedido y van a cantar con gozo con toda libertad que imagen que van a poner de pie en especial a los jóvenes póngase de pie póngase de pie a la cuenta de una dos y tres ¿quién vive? pero todos de pie vamos a cantar en la presencia de Dios también a nuestros hermanos vocalistas póngase de pie estamos para cantar al Señor ¿está bueno? gloria a Jesús a cantar ese precioso canto tu nombre Dios levantaré ha sido un canto que nos han pedido y que van a cantar con todo el corazón yo sé que ya cantemos un poquito del coro pues dejaste el trono parar y a la cruz de la cruz de la tumba fuiste al cielo wow que bendición de Dios cantemos pues misión santa gloria a Jesús aplausos al Rey de Ríos Padre Hijo Espíritu Santo aleluya Señor las manos de arriba así eso yo me gozo ir a lavar y te agradezco que en mi vida estés que vinieras a salvarme que me está el trono parar y a la cruz descendiste y a la cruz de la tumba fuiste al cielo tu nombre de Dios levantaré que en este trono parar y a la cruz descendiste de la cruz fuiste al la tumba de la tumba fuiste al cielo tu nombre de Dios levantaré un grito un grito de júbilo un poquito más un grito de júbilo de victoria que en este trono y a la cruz levantaré y me gozo en alamante agradezco agradezco que en mi vida estés que vinieras a salvarme que en este trono y a la cruz descendiste de la cruz fuiste al tumba de la tumba de la tumba solo los contentos un grito de júbilo los alegres una vueltecita es hermanos estoy contentos en esta noche tenemos libertad de alabar al Señor yo siempre lo digo no esperes que estés en una cama quieres cantar quieres danzar no mientras que tenemos vida y salud dansemos dansemos en la presencia de Dios amén amén tu nombre Dios levantaré agradezco que vinieras a salvarme de este trono para y a la cruz de la cruz de la cruz te sentiste sin mis deuda a pagar de la cruz fuiste al tumba de la tumba fuiste al cielo tu nombre Dios adoraré de la cruz 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 ¡Aleluya, Señor! ¡Gracias, Jesús! ¡Que viva la juventud en esta noche! ¡Amén! ¡Gracias! Gloria a Dios, hermanos. Que aplausos al Señor con todo gozo, con toda libertad en esta preciosa noche. Cale gozar en la presencia de Dios. En la alabanza, can gozar también en la alabanza, a través de una alabanza. cuando a meditar hermanos nos trae bendición nos llena de gozo nos llena de paz en momentos difíciles en medio de la alabanza Dios nos cambia la vida en medio de la alabanza nuestra tristeza se convierte en alegría hermanos amén al cantar otro último canto cantamos esta hermosa alabanza cantamos en balsa hermanos en esta preciosa noche gracias a esta familia Dios que nos bendecir en especial también rechue comunidad adelante en la obra del Señor en todas las comunidades invitadas quizás Dios que nos bendecirá en mi corazón ya vino Jesús en mi corazón ya vino Jesús tengo tengo Dios que nos bendecirá Dios que nos bendecirá en mi corazón cuando el Señor rescató tu vida ahora estamos con su gracia Dios que nos bendecirá Dios que nos bendecirá Dios que nos bendecirá Dios que nos bendecirá en mi corazón Dios que nos bendecirá tengo la palabra delSHIP tengo la不对 tengo la devant tengo la palabra del2 ¡Suscríbete al canal! 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 En donde la muerte no puede llegar, ahí quiero irte tú Sus calles de oro, sus mar de cristal, ahí quiero irte tú En donde la muerte no puede llegar, ahí quiero irte tú Ahí quiero irte tú Ahí quiero ir, ahí quiero ir Ahí quiero ir, ahí quiero ir Estoy con Jesús, estoy con Jesús, con Jesús, con Jesús Estoy en la luz, en la luz, en la luz Estoy en su amor, en su amor, en su amor Digo Te amamos, Señor, con toda mi nariz Estoy con Jesús, con Jesús, con Jesús Estoy en su amor, en su amor, en su amor Te amamos, Señor, con toda mi nariz Te amamos, en la luz, en la luz, en la luz Estoy en su amor, en su amor, en su amor Te amamos, Señor, con toda mi alma En la lucha, en la flora, ayúdame. En la flora, ayúdame.